Una voz griega. Poner voz. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo bienes al llamado de Jesús de orar siempre sin desfallecer. Shalom, ven. Paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Amén. 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 ser sacrificios legítimos y confiar en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga la bendición, el que hizo siervo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino. Acostado y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, Aleluya. Tú, el Dios real, nos librarás. Aleluya, Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, Aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo ir en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alabrar a las naciones, y gloria de tu pueblo en la Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana de alquilar el nuevo día, la celebración del Domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Reina del Cielo, alégate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gracias. 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 Gracias.